Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero es que no puede ser. La señora Nuria Piera que se ponga en lo que tiene que ponerse una tal Alicia Ortega que ahorita quieren una entrevista conmigo para acusarme de narcotráfico. Y yo lo que vendo es chuchería y entonces vienen a tirar. ¡No! ¡Qué verraquería! ¿Eh? ¿Por qué no se ponen a ver lo que está pasando allá en su tierra, en la República Dominicana, que se están pegando cosas increíbles? ¿Eh? Porque yo me pregunto, ¿qué busca vivo una persona que haya grabado y que dos piñas con moña en el cumpleaños de ñoña? Es una verraquería. Estoy mirando como se dice mamado de escuchar todo eso. ¿Eh? ¿Qué busca vivo uno que grabó y que un tal chucuchá, chucuchá, chucuchá y moviéndolo hacia adelante? ¿Eh? ¿Usted me va a decir que eso de que hoy se va a beber con un tal vaquero y otro, Anthony Sato, que por cierto, quiero que me lo salude y que me lo invite hacia acá, que hace mucho que él no viene. Pregúntemele que si me le cogió miedo es. ¿Eh? Yo me pregunto, ¿qué busca viva una persona que haya grabado y que hay, hay? ¿Verdad que muestra una cosa que cualquier hombre diría? ¡Ay! 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 Yo quiero que usted me diga también, que aparte es, es que a ustedes no le duele, no le duele su país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y que lo que duele no es el cuerno, que lo que moleste es el cuchicheo. ¿Eh? ¿Qué busca vivo esa persona? Que busca vivo para colmo, allá en el país se está peleando con unas personas que si son dominicanos, que si no nacieron allá, que si nacieron, que le quitaron papeles, que si no han tenido papeles, ¿eh? Y encima de eso, en lo que se está pasando todo eso, viene uno y pega una cosa llamada, y se va a dedicar palito, llegó palito, en vez de agarrar ese palito y ya usted sabe, y guardárselo por donde menos le quepa. ¿Mm? ¿Cómo es que un país tan desanimado llegue otra diciendo ánimo, ánimo, ánimo? ¿Eh? Es más, estoy mamado. Aló, póngame al sicario que no quiero mencionar el nombre. Le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ah, qué bueno que es usted. Óigame, señor sicario, le tengo yo una encomienda, pero que mire de lo más seria y de lo más urgente. Usted, a partir de hoy, me va a recibir 50 mil dólares mensuales y usted se va a encargar de desaparecerme un bandado de gente que han grabado un bandado de pendejada, hombre, en República Dominicana. Si usted no me desaparece a esa persona y me deja un solo vivo, oiga lo que a usted le va a pasar. Yo le mato a usted a su mamá, a su papá, a su tía, a su hija, a su perro, a su abuela. Y si su abuela está muerta, se la desenterramos y se la volvemos a matar. Y lo peor de todo eso es que le voy a dejar su suegra viva pa' que iba con usted y va a vivir berraco durante toda su vida. ¡Ya! Dije cómo están los megas.